Con este adiós de papel que me dejaste en la puerta Me destrozaste la vida y la dejaste desierta En este adiós de papel todo lleno de borrones No supiste disfrazar que te encantan las traiciones ¿Por qué no fuiste capaz de decírmelo de frente? ¿Por qué no fuiste capaz de mostrarte más valiente? En este mismo papel te escribiré mi sentencia Para que cuando me extrañes y por mis besos te arrastres En mí no encuentres clemencia Y tú me dejaste tu adiós y yo te doy mi desprecio ¿Por qué no fuiste capaz de decírmelo de frente? Porque no fuiste capaz de mostrarte más valiente En este mismo papel te escribiré mi sentencia Para que cuando me extrañes y por mis besos te arrastres En mí no encuentres clemencia Para que cuando me extrañes en mí no encuentres clemencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!